Hola, hola muchachos ¿Qué tal, qué tal chicos? Ya, vamos a esperar ahí unos 30 segundos A ver, un ratito, retiro esto Ya, hola, hola muchachos Ya, vamos a esperar ahí unos 30 segundos Antes de poder empezar a desarrollar estos problemas Hoy vamos a hacer álgebra para quinto de secundaria Así que esperamos ahí unos cuantos segundos chicos Y comenzamos con el desarrollo de estas preguntas Tenemos cerca de 16, 28, 36, 44, 56 preguntas tenemos muchachos Para poder resolver hoy día Así que recuerden que el tema, bueno el curso que vamos a desarrollar hoy día es álgebra Pero el tema que vamos a ir viendo es teoría de exponentes y ecuaciones exponenciales Vayan tocando a full su pantallita chicos Vayan tocando a full su pantallita Para que aumente la cantidad de me gustas Y puedan ingresar más espectadores Ya, toquen a full su pantallita chicos Toquen a full su pantallita Ya, toquen a full su pantallita muchachones Esperamos, esperamos unos segunditos Chequen el primer problema Y nos dicen su posible respuesta Por ahí nos dicen Hay el valor de P A ver ¿Cuál debería ser la respuesta del primer problema? Les damos por ahí algunos segunditos chicos Para que chequen Y nos digan su posible respuesta A ver, mira En este caso nos están diciendo A y el valor de esta expresión ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer acá Es saber que cuando se tiene exponente negativo Ya, la negación invierte a nuestra base ¿No? Entonces, la negación invierte al 2 La negación invierte al 4 Y la negación invierte al 16 En este caso vemos que la negación invierte al 3 La negación invierte al 8 La negación invierte al 9 Y la negación invierte al 8 nuevamente ¿No? Entonces, en este caso Vamos a poner en la parte de abajo Ya he dado forma ¿No? Bueno, el 81 Permanece igual ¿Listo? El 16 Ahora sería 1 sobre 16 ¿Listo? El 4 Sería ahora Un cuarto ¿No? El 2 Ahora sería un medio ¿No? Pero en este caso Ya no lo elevo a la 1 Porque se sabe que todavía Se sigue manteniendo Como un medio Nada más ¿No? O sea, un medio elevado a la 1 Es un medio Listo Más Acá vemos de que en este caso El 8 se invierte O sea, queríamos un octavo El 9 Estaría como un noveno El 8 Estaría como un octavo Y el 3 Ahora estaría como un tercio ¿No? Ya no lo elevo a la 1 Porque se sabe que un tercio Elevado a la 1 Sigue siendo un tercio ¿No? Ahora viene lo bueno Mira Si tú vas analizando Vamos a comenzar acá ¿Ve? ¿Cuánto sería un cuarto Elevado a la 1 1 No es más Que la raíz cuadrada De un cuarto Y la raíz cuadrada De un cuarto Viene a ser 1 1 1 ¿Verdad? O sea, este El resultado de este Es 1 1 1 1 Ahora vamos a ver este ¿Cuánto nos quedaría acá? Tendríamos un 16 6avo Elevado a la 1 medio No es más Que en este caso La raíz cuadrada ¿De quién? De 1 sobre 16 ¿Qué sería cuánto? 1 cuarto ¿No? Y ahora vamos a analizar 81 elevado a la 1 cuarto Y 81 elevado a la 1 cuarto No es más Que la raíz cuarta De 81 Que sería 3 ¿No? Más Vamos con el siguiente Ahora analizando acá 1 octavo Elevado a la 1 tercio No es más Que la raíz cúbica De 1 octavo Que viene a ser 1 medio ¿No? Ahora este Ese es 1 noveno Elevado a la 1 medio No es más Que la raíz cuadrada De 1 noveno Que viene a ser 1 tercio ¿No? Ya está Ahora vamos a analizar este 1 octavo Elevado a la 1 tercio No es más Que la raíz cúbica De 1 octavo ¿Qué sería cuánto? 1 medio ¿Verdad? Entonces en este caso Vamos a multiplicar 2 por 3 son 6 Más 1 son 7 ¿Entre cuánto? Entre 2 O sea que la respuesta De ese problema Viene a ser 7 medio Muchachones ¿Ya? Ahí está Entonces Hemos resuelto El primer problema Muy bien Ahora sí Tóquen a full Su pantallita Chicos Tóquen a full Su pantallita Para que aumente La cantidad de me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? Muy bien Tómenle captura de pantalla Chicos Tómenle captura de pantalla Y ahora sí Pasamos al problema Número 2 A ver ¿Cuál es la respuesta Del problema Número 2? A ver Le damos Algunos segunditos Para que chequen El problema Número 2 Y nos digan Su posible Respuesta ¿Ya? No se olviden Tocar a full Su pantallita Para que aumente La cantidad de me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? Tóquen a full Su pantallita Chicos Tóquen a full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores Gracias Adam Por esos corazones Muchas gracias Muchas gracias A ver ¿Qué opinan Por ahí Muchachones Por el problema Número 2 No se olviden Que nosotros Tenemos Nuestro canal De YouTube Y en nuestro canal De YouTube Van a encontrar Un montón De desarrollos De ejercicios ¿Ya? Tocen a full Su pantallita Muchachones Tocen a full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? A ver Pregunta Número 2 Por ahí Nos están diciendo Que simplifique La expresión ¿Qué dicen Por ahí Ustedes Muchachones ¿Cuál Debería ser La respuesta Del problema Número 2? Por ahí Nos piden Que simplifiquemos K ¿Y cuál Debería ser La respuesta De ese Problema Muchachos? ¿Ah? A ver Respuestita Del problema Número 2 A ver A ver A ver ¿Qué dicen Por ahí? Ya Muy bien Miren B En este caso Nos está diciendo Que sale 1 ¿Verdad? Ya Muy bien Vamos a tratar Entonces De poder Desarrollar Ya Mira En este caso Me están pidiendo Que simplifique Esta expresión Y lo que nosotros Debemos ver Es que acá Hay potencia De potencia ¿No? Y cuando hay potencia De potencia Que pasa Que pasa con Los exponentes Se multiplican Entonces ¿Cómo tendríamos? K Es igual a ¿Qué cosa? En este caso Sería 7 elevado A la cuánto 2 Por 3 Por 4 24 Por Acá también Vemos potencia De potencia Por lo tanto Mantenemos nuestra base Y multiplicamos Por acá ¿No? 3 Por 4 Por 5 Que en este caso Sería 60 ¿No? Por 7 al cubo Muy bien Ahora vamos a la parte De abajo En la parte de abajo Como tú ves Yo tengo 7 Elevado Al cubo Ah no A la 5 ¿No? Este de acá Viene a ser 5 Elevado al cuadrado Viene a ser 7 Elevado a la 25 ¿No? Porque en este caso El 2 eleva al 5 Y este 25 Eleva al 7 ¿No? Ya está Por En este caso Vemos potencia De potencia Y tendríamos Raíz Cuadrada De 7 Elevado a la ¿Cuánto? ¿Cuánto sería entonces En este caso Sería 124 ¿No? 124 Pero en este caso Yo le puedo sacar La mitad Para poder perder El radical Y le saco la mitad Y me queda 62 ¿Verdad? Fíjate bien Ahora Entonces en este caso Lo que vamos a hacer es Que al tener potencias De bases iguales En una multiplicación Los exponentes se suman Y acá me quedaría 7 Elevado a la 87 Sobre En la parte de abajo Igual ¿No? Tenemos dos potencias De bases iguales Por lo tanto Los exponentes Se suman ¿Verdad? Entonces sería 25 Más 62 Sería 87 Y como son iguales En una división ¿Cuánto me sale? 1 ¿Verdad? Y ya está Entonces La respuesta Del problema Número 2 Viene a ser Unito ¿No? Entonces Tómenle Cactura de pantalla Chicos Tómenle Cactura de pantalla Toquen a full Su pantallita Chicos Toquen a full Su pantallita Constantemente Apóyennos Tocando a full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores A ver Vamos a la Pregunta Número 3 Por acá Nos están diciendo Que reduzca Esa expresión A ver ¿Qué opinan Por ahí Ustedes Muchachones? Respuestita Del problema Número 3 Les damos Por ahí Algunos segunditos Para que chequen El problema Y nos digan Su posible Respuesta A ver Opiniones Chicos Opiniones Opiniones Respuesta Del problema Número 3 A ver Entonces En este caso Nos están diciendo Que reduzcamos Esta expresión Pero fíjate bien Que este tipo De radicales Es un radical especial Por lo cual El desarrollo Va a seguir Lo siguiente Mira Para poder desarrollar Acá Fíjate bien Que vemos Una raíz Dentro de otra ¿Verdad? Y dentro de cada raíz Vemos un radicando Que tiene una potencia De base X Entonces Si vemos Que esa base Se repite Se mantiene Y va a estar elevada A un exponente Fraccionario ¿Quién viene a ser Esa fracción? En la parte Del denominador Se van a multiplicar ¿Qué cosa? Los índices De los radicales 5 por 4 20 por 3 60 Ahora ¿Quién tiene que ser La parte del numerador? Vamos a seguir O vamos a hacer Las siguientes operaciones Primero Obviando El primer índice Del radical Y comenzar Con el primer Exponente De la primera potencia O sea Que sería así Ve Exponente Índice Exponente Índice Exponente O sea Que acá Multiplicamos Con este Sumamos Con este Multiplicamos Y con este Sumamos Entonces 4 por 3 16 Más 3 19 Por 3 57 Más 2 Acá es más 2 Más 2 59 ¿No? Y ya está Ve Entonces De esa manera Ya tengo mi potencia Con exponente fraccionario Por Tú sabes que Acá el x Tiene exponente 1 Y podemos trabajar Con un exponente fraccionario Que sería 1 sobre 60 ¿No? Ya pues En este caso Al tener Una multiplicación De dos potencias De bases iguales Los exponentes Que pasa Se tienen que sumar ¿No? Pero como te das cuenta Tiene una suma De fracciones homogéneas Por lo tanto Mantenemos el denominador Y los numeradores Van a tener que sumar ¿No? Y 60 entre 60 ¿Cuánto viene a ser? 1 Y x a la 1 Viene a ser x Entonces Ese sería La respuesta De ese Problema ¿Ya? Toquen a full Su pantallita Chicos Toquen a full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? Toquen toquen Chicos Toquen a full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? A ver Ahí está Muchachones Esa sería La respuesta Del problema Número 3 ¿Ya? Entonces Eso sería ¿Ya? Ahí está Chicos Ahí está Ahora sí Pasamos Al problema Número 4 ¿Ya? A ver Respuesta Del problema Número 4 Por acá Les voy a dejar El nombre De nuestro Canal de YouTube Ya que acá En nuestro Canal de YouTube Van a encontrar Un montón De desarrollos De ejercicios A ver Vamos a la pregunta Número 4 Muchachones No se olviden Tocar a full Su pantallita Toquen a full Su pantallita Chicos Toquen a full A full A full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? Toquen a full Su pantallita Muchachones Toquen a full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? Vamos muchachones Sin parar Tocando a full Su pantallita ¿Ya? Eso de ahí Nos va a ayudar A nosotros A continuar Desarrollando Más ejercicios Apóyennos De esa manera Muy bien ¿Cuál es la respuesta Del problema Número 4? Les damos por ahí Algunos segunditos Para que chequen El problema Y nos digan Su posible Respuesta A ver Opiniones Chicos Para la pregunta Número 4 Respuesta Respuesta Chicos Pregunta Número 4 Por ahí nos dicen Si 3 elevado A la menos X Es igual a un medio Efectúe M Dicen ¿No? Entonces por ahí Debemos ver eso Sí Todas las clases Chicos Que nosotros Hacemos Vía TikTok Lo subimos A lo que es YouTube ¿Ya muchachos? Lo subimos a YouTube Ya A ver Vamos muchachones Tocando a full Su pantallita Tocando a full Su pantallita Para que aumente La cantidad De me gustas Y pueden ingresar Más espectadores ¿Ya? Muy bien Mira En este caso Vemos acá Que nos dicen Que si Hay una igualdad Efectúe Esta expresión En este caso Lo que vamos a observar Es que Acá vemos una potencia Con exponente negativo Y habíamos dicho Que el negativo Invierte a mi base ¿Verdad? Entonces me quedaría 1 sobre 3 Pero además Este X Lo acompaña Y acá ¿Qué podemos hacer? Multiplicar en cruz ¿No? Y decir que 3X Es igual a 2 ¿Verdad? Ahí está Entonces Lo vamos a tratar De trabajar acá ¿Ya? Entonces necesito ¿Qué cosa? 3 a la X Para poder reemplazarlo Por el 2 ¿No? Ya Entonces En este caso Lo que vamos a hacer Es darle forma Al 9 Y al 81 ¿No? Y diremos 3 al cuadrado Elevado a la X Más El 81 Es 3 a la cuarta Elevado a la X Y este a su vez Elevado a la cuánto A la un cuarto ¿No? Ya Acá vemos potencia De potencia Y lo que vamos a hacer Es cambiar de posición O sea O sea como El X Ingresa Y el 2 sale ¿No? Tendríamos 3 a la X Elevado al cuadrado Más Acá también Pues ¿No? Acá también Cambiamos de posición Para poder darle forma Por ejemplo El X ingresa Y el 4 sale 3 a la X Elevado a la cuarta Y este elevado a la 1 Cuarto Muy bien Pero 3 a la X Aquí es igual Es igual a 2 ¿No? Es igual a 2 ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4 Más Acá también yo sé que es 2 Pero date cuenta Que en este caso Sería 4 por 1 cuarto Porque yo noto Que hay potencia de potencia 4 por 1 cuarto Es 1 Si o no Pero este ya vale 2 Ya Entonces sería 2 a la 1 O sea que al final ¿Cuánto me queda? Me queda 6 ¿No? Ahí está Entonces Esa sería la respuesta Del problema Número 4 Muy bien Ahí está chicos Token a full su pantallita Para que Aumente la cantidad De me gustas Y pueden ingresar Más espectadores ¿Ya? Tocando a full su pantallita Chicos Tocando a full su pantallita Para que aumente La cantidad de me gustas Gracias Wilder Por esa rosita Gracias, gracias, gracias Por esa rosita Muy bien Ahora sí vamos a pasar Al siguiente Problema Que es el problema Número 5 Gracias muchachos Gracias por esa rosita Gracias por el apoyo Chicos Muy bien A ver Vamos a la pregunta Número 5 Por ahí nos dicen Hay en el valor De Uy Gracias Wilder Gracias, gracias Te pasaste muchachón Te pasaste por ese taco Gracias Luxero Gracias, gracias chicos Gracias, gracias Se pasan Se pasan bastante Muy bien Ya Ya En este caso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira Lo que tú puedes notar Por acá me están diciendo Que hay el valor De esta expresión Pero hay que tener en cuenta Lo siguiente En la parte de abajo Como tú te das cuenta Yo veo exponentes negativos Por lo tanto Los negativos Hace que nuestras bases Se inviertan ¿No? O sea que significa Que los denominadores Van a ser fracciones Y la parte superior No va a ser fracciones Ah ya Entonces Teniendo en cuenta ello Tú sabes que A los superiores Lo que vamos a hacer es Dividirlos por el 1 ¿No? ¿Para qué? Para poder aplicar Extremos medios Entonces diremos 2 a la x Más 3 a la x Más 5 a la x ¿Sobre cuánto? Sobre 1 ¿No? ¿Sobre quién? Ya pues Que habíamos dicho Que las negaciones Invierten a mi base Invierten a mi base Invierten a mi base Pero recuerda Que el x Los acompaña Pues ¿No? Los acompaña Ahí ¿No? Los acompaña Ahí ¿Listo? Ahí está Fíjate bien ahí Cómo está quedando Por si acaso Entonces Lo que vamos a hacer Por acá Es En este caso Mantener lo mismo ¿No? Mantener lo mismo Por acá 2 a la x Más 3 a la x Más 5 a la x ¿Sobre quién? Sobre 1 ¿No? Pero ¿Qué es lo que Vamos a hacer acá? Vamos a sacar mínimo Como un múltiplo ¿Listo? Vamos a sacar mínimo Como un múltiplo Ahora la cuestión es ¿Cuál es el mínimo Múltiplo de 6x 10x Y 15x Tú sabes que acá El 6 es 2 2 por 3 Este es 2 por 5 Y este es 3 por 5 ¿No? Que también puede ser 2 a la x Por 3 a la x 2 a la x Por 5 a la x Y 3 a la x Por 5 a la x Entonces en este caso Sería 2 a la x Por 1 2 a la x Y si tú te das cuenta A la hora de hacer Extremos medios ¿Quién crees que se simplifica? Este de acá Con este de acá Por lo tanto Entonces estarías hablando De la raíz x ¿De quién? De 2 a la x La cantidad de me gustas Y pueden ingresar Más espectadores ¿Ya? Vayan tocando A full su pantallita Chicos Es muy importante Para poder continuar Desarrollando Más ejercicios ¿Ya? Gracias Wilder Gracias Wilder Por esa rosita Muchas gracias Por el apoyo A ver Vamos a la siguiente pregunta Que es la pregunta Número Número 6 A ver ¿Cuál es la respuesta Chicos Del problema Número 6? Les damos por ahí Algunos segunditos Para que chequen El problema Y nos digan Su posible Respuesta Por acá Les voy a dejar El nombre De nuestro canal De YouTube Para que se puedan Suscribir Ya que acaban Encontrar Un montón De desarrollos De ejercicios A ver Vamos muchachones Toquen a full Su pantallita Toquen a full Su pantallita Para que Aumente la cantidad De me gustas Y puedan ingresar Más espectadores ¿Ya? Vamos muchachones Apóyennos Apóyennos Tratemos de llegar A los 50 mil Me gustas Yo sé que podemos Llegar a los 50 mil Me gusta muchachones Vamos Vamos chicos Tocando a full Su pantallita Tocando a full Su pantallita ¿Ya? Para que toquen a full Su pantallita A ver Vamos chicos Respuesta Del problema Número 6 ¿Ya? Vamos muchachones Vamos Vamos Tocando a full Su pantallita ¿Ya? A ver ¿Cuál es la respuesta Del problema Número 6? ¿Ya? A ver Ya mira En este caso Vamos a hacer lo siguiente ¿Ya? Acá me dicen Que hay el valor De P Lo primero Que tú tienes Que tener en cuenta Para desarrollar Este tipo De problemas Es que al haber Potencias de bases Desiguales Y tú quieres saber Cuál es el factor Común De esos cuatro Vas a elegir El menor De los cuatro Que tú ves El menor Es este ¿No? Entonces tú vas a hacer Una factorización Por factor común Entonces Si este Lo factorizas De este Entonces me quedaría Uno Si este Lo factorizas De este Entonces me quedaría Tres a la uno Si este Lo factorizas De este Me quedaría Tres al cuadrado Si este Lo factorizas De este Tres al cubo Muy bien Ahora vamos Con el siguiente Con el siguiente Lo mismo Pues ¿No? De los que se tiene Se elige el menor Y el menor Es este de acá ¿Verdad? Acá tiene que ser Tres ¿No? Acá tiene que ser Tres Ya es este De acá Entonces De los cuatro El menor es este Entonces diremos Tres elevado A la n menos cuatro ¿No? Ya Si este Le factorizas A este Entonces me quedaría Tres al cubo Si este Le factorizas De este Entonces me quedaría Tres al cuadrado Si este Le factorizas De este Entonces me quedaría Tres a la uno Si este Le factorizas De este entonces me quedaría 1 y te das cuenta que este con este son iguales por lo tanto se simplifican pero al tener dos potencias de bases iguales los exponentes que pasa se restan o sea me estaría quedando 3 a la quinta y 3 a la quinta es 243 no ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 6 ya a ver muchachos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores ya a ver les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan automática actual de pantalla chicos a tome la captura de pantalla para pasar al siguiente problema ya toquen toquen su pantallita full chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya vamos chicos vamos vamos ya gracias 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 ya muy bien chicos muy bien muy bien muy bien ya gracias hay muchachos gracias gracias por el apoyo chicos gracias por el apoyo muy bien ahora sí vamos a ir al problema número 7 a ver qué dicen por ahí ustedes muchachos cuál debería ser la respuesta del problema número 7 les damos algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta ajá ahí está tiare lo está haciendo porque date cuenta hacia arriba tienes n más 1 y abajo tiene n menos 4 sabiendo que en una división de dos potencias de bases iguales los exponentes se restan pues no entonces tendrías n más 1 menos n menos 4 es por eso que los n se van y el menos 4 se convierte a 4 positivo y con el 1 se convierte en 5 entonces te quedaría 3 a la quinta que es 243 ya la n desaparece pues la n tiene que desaparecer ya a ver vamos chicos toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y pueden ingresar más espectadores vamos muchachos vamos 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 toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita ya muy bien a ver vamos con el siguiente problema cuál es la respuesta de este problema chicos a cuál es la respuesta del problema número 7 ya por ahí nos están diciendo que sale 7 recuerden chicos que nuestro reto es llegar a los 50 mil me gusta sé que podemos llegar a los 50 mil me gusta recuerden que esta semana hemos arrancado la academia aprendiendo matemáticas se pueden comunicar al número que nuestra moderadora estará poniendo en breve en los comentarios para que puedan consultar y darles toda la información ya mira en este caso me dicen si x vale todo esto en este caso lo que ustedes tienen que saber muchachos es de que es una forma especial de radicales infinitos en la que lo que se busca es dos valores que me den 20 en una multiplicación 5 por 6 pero cuando se trabaja con el signo positivo que te dice este caso de que x tiene que ser el mayor es por eso que decimos que x es igual a 6 listo ya ahora acá lo que tú puedes hacer es lo siguiente no tú dices que vale todo esto no y si vale todo esto entonces puedes decir que todo esto cuánto tiene que valer tiene que valer e verdad entonces por acá estaríamos diciendo que es igual de cosa a la raíz cúbica de quien de x que vale 6 más quien más seno ya ahora qué hacemos el 3 que viene ser índice de radical pasaría como exponente y el e pasaría con signo negativo no y acá tengo 6 ya pues de acá que puedes hacer puedes factorizar por factor común e me quedaría e al cuadrado menos 1 es igual a 6 no pero de acá mira ve yo lo elevo al cuadrado porque yo sé que 1 al cuadrado es 1 por lo tanto no hay ninguna variación de lo que se tiene inicialmente este cómo se llama diferencia de cuadrados que viene de la suma por la resta de las bases no ya pues esto que viene a ser tres números consecutivos el 6 es 1 por 2 y por 3 no y de ahí que vemos de que vale 2 e más 1 vale 3 y de que vale perdón en menos 1 vale 1 y en los tres casos veo de que cuánto vale vale 2 no ahí está entonces esa sería la respuesta del problema número 7 ya ahí está muchachones toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya ahí está chicos esa sería la respuesta del problema número 7 toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya vamos vamos chicos muy bien ahora sí vamos a ir al problema número 8 porque porque la lectura que les estás dando acá es e menos 1 e y más 1 la multiplicación de tres números consecutivos y el 6 es la multiplicación de tres números consecutivos entonces para ello el x el e adecuadamente tiene que tomar el valor de 2 pues no es una estrategia que se está utilizando a ver problema número 8 cuál debería ser la respuesta del problema número 8 por acá nos están diciendo que simplifique e que va a ser igual a ello ya mira en este caso lo que nos debería interesar es trabajar con la parte de los radicandos en ambos casos yo por acá tengo 9 a la m que no es más que 3 al cuadrado elevado a la m y por potencia de potencia me queda 2 a la m no lo mismo con el siguiente lo mismo con el siguiente con este de acá que sería 9 a la n que es igual a 3 al cuadrado elevado a la n y es desigual elevado 3 elevado a la 2 n no ya está entonces este reemplaza a este y este reemplaza a este pero como del 3 ya tengo su exponente y ya tengo en este caso su índice de radical puedes trabajar con un exponente fraccionario no y más o menos te quedaría así te quedaría 5 por en este caso sería m menos n ya este de acá cuánto viene a ser 3 elevado a la 2 m no más 6 por el 9 a la n viene a ser este tiene exponente y un índice de radical por lo tanto tendríamos por acá ya lo convierte ese exponente fraccionario no sería 2 n sobre cuánto sobre m menos n no sobre quién sobre este no que también lo puedes trabajar como exponente fraccionario no m más n sobre quién m menos n no ahí está fíjate bien fíjate bien pero bueno en este caso y este mejor lo voy a trabajar como exponente fraccionario y le voy a decir que es 3 elevado a quien a la 2 m sobre quién m menos n ya pues mira sabes que éste va a dividir a éste no va a dividir a éste y va a dividir a éste pero lo que tú puedes notar ya lo que tú a este cn caramba es n no n sí ya entonces qué es lo que vas a hacer este de acá va a dividir a todo esto no pero en especial a éste no porque mira te cuenta al tener dos potencias de bases iguales en una división se restan pero yo tengo denominador m menos n y tengo denominador m menos n con lo cual los numeradores acá te tendrían que restar no claro porque están en una división y además los exponentes se restan pues no se tienen que restar no pero son fracciones homogéneas por lo tanto lo único que haces es restarlos nada más no restarlos entonces cuánto me quedaría me quedaría 5 por quien por 3 elevado a quien a la m menos n sobre m menos n no más ahora éste ya va a dividir a éste pero en especialmente a éste no entonces tendremos 6 por 3 elevado a la menos m menos n sobre m menos n listo así es como nos está quedando el problema ya ahí le estás haciendo el cálculo mentalmente muchachos que al tener fracciones homogéneas evidentemente o suman los numeradores o se restan los numeradores dependiendo no entonces en este caso ya sé que vale 1 ya sé que acá vale menos 1 no y si vale 1 5 por 3 es 15 si vale menos 1 entonces sería 6 por 1 tercio que me sale 2 y esto cuánto me sale 17 o sea que la respuesta del problema número 8 viene ser 17 muchachos ya ahí está toquen a full su pantallita chicos es muy importante que nos ayuden entonces esa sería la respuesta del problema número 8 ya ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumenten la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya muy bien ahora sí vamos a ir al siguiente problema que es el problema a ver vamos con el problema número 1 en este caso son para marcar no se olviden que nosotros tenemos nuestro canal de youtube y en nuestro canal de youtube van a encontrar un montón de desarrollos de ejercicios ya a ver vamos a la pregunta número 1 toquen a full su pantallita chicos recuerden estar constantemente tocar su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya a ver vamos muchachos tocando a full su pantallita así podamos podemos continuar desarrollando más ejercicios ok vamos chicos tocando a full su pantallita tocando a full su pantallita cuál debería ser entonces la respuesta del problema número 1 les damos por ahí algunos segunditos para que chequen el problema y nos digan su posible respuesta respuesta ya por ahí nos dicen que sale 93 me parece sale 93 me parece que sí no ya a ver vamos chicos vamos vamos toquen a full su pantallita toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya a ver a ver a ver muchachones respuestita problema número 1 a ver a ver a ver a ver respuesta de ese problema vamos chicos vamos toquen a full su pantallita eso nos va a ayudar a continuar desarrollando más problemas muchachones a tocando a full su pantallita sé que podemos llegar chicos a los 50 mil me gustas ya a ver en este caso vamos a hacer lo siguiente mira ve lo que podemos hacer por acá mira ve es que cuando se tiene esta igualdad hacemos de que los negativos o bueno el negativo en el exponente hace que se invierta mi base no en la cual estaría trabajando con un medio pero el equipo acompaña que es igual que cosa a un tercero multiplicamos en cruz verdad entonces me quedaría que 3 es igual que cosa a 2 a la x listo entonces con ese de ellos nos vamos a ayudar listo ahora vamos a trabajar acá no entonces tenemos k para el 4 es 2 al cuadrado elevado a la x elevado al cuadrado más para el 8 sería 2 al cuadrado elevado a la x y todo elevado a la 1 tercio más con el siguiente en este caso tenemos 16 que viene a ser 2 a la cuarta elevado a la x y acá elevado a la 1 medio ya entonces en este caso lo que vamos a hacer es que como hay potencia de potencia lo que podemos hacer es que el x ingrese ya y el 2 salga entonces me quedaría 2 a la x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado más en el siguiente también mira ve al haber potencia de potencia el x ingresa y el 3 sale la cuestión es que lo trabajes de manera estratégica ¿no? entonces por eso lo pongo de esa manera más en el siguiente también mira ve cambiamos de posición y el 4 sale afuera elevado a la 1 medio ¿verdad? ya está ¿cuánto vale 2 a la x? vale 3 pero como hay potencia de potencia se multiplican los exponentes y me quedaría 3 a la cuarta más 2 a la x viene a ser 3 pero como hay potencia de potencia se multiplican ¿no? me queda 1 acá también este de acá ¿cuánto vale? vale 3 y potencia de potencia se multiplican y me quedaría 2 es por eso que en este caso 3 a la cuarta es 81 más 3 más 9 es igual a qué cosa? a 93 o sea que la respuesta del primer problema viene a ser besito muchachos ¿ya? ahí está toquen a full su pantallita chicos toquen a full su pantallita para que aumente la cantidad de me gustas y puedan ingresar más espectadores ya bueno muchachos vamos a dar por finalizado la sesión de hoy esperando de que con estos ejercicios les haya servido bastante ya mañana gracias Wilder gracias Wilder gracias Wilder ya no se olviden mañana conectarse a las 10 y media ¿ya? se conectan a las 10 y media y nos vemos en ese horario ya muchachos así que chicos nos vemos cuídense hasta mañana